Toma 3 Toma 3, acción Seguimos en herencia para todos en su sección Observatorio Gastronómico Desde las instalaciones de El Restaurant Acapela aquí en Caracas Estamos en La Bodega Del Restaurant Acapela Extraordinario De verdad que nos sentimos Muy a gusto aquí Además es un área que nos permite Disfrutar realmente De la experiencia De probar estos Extraordinarios vinos que ustedes ven Ahí en la cámara El desfile De vinos Que parte De la Vamos a llamarlo así De la colección De la Vinoteca Del Restaurant Acapela Nos acompaña El gerente general Del Restaurant Acapela El señor Walter Peña Quien nos va a presentar El siguiente vino Que vamos a Que es el famoso coturro Ese vino francés Muy bien Bueno Alejandro Vamos a probarlo Saludos Alejandro A la salud de nuestros amigos Esto es un vino muy especial Porque está hecho Con seis diferentes tipos De uvas Hecho en la región De Rhum En Francia Y es un vino Que es muy ligero Y siempre Es un buen acompañante De los quesos franceses Bueno así es Y Además es un vino Que tiene Aromas Aromas florales Con carta Si si Oye caería muy bien Con una pasta Al óleo Y vegetales De la carta Del Restaurant Acapela Así que ya saben Mira Visiten el Restaurant Acapela Y pidan El platillo Que me nombraste Con este vino Que el famoso Fechuchini de Uvas Extraordinario Gracias Walter Esto es Gerencia para Todos Y Observatorio Gastronómico Mostrando Lo mejor De la gastronomía Mundial A la salud De nuestros Televidentes A nivel Global Muy bien Vamos a hacer una pausa Vamos a hacer una pausa Para hacer un cambio Este salió El puntal Este salió Adiós